Música Bueno, Frecuencia Ucil fue un proyecto universitario creado hace 20 años por la universidad que recién, dicho sea de paso, abría sus puertas también para la facultad era un proyecto nuevo, era un proyecto ambicioso pero que todo el mundo no sabía más o menos cómo iba a funcionar era casi un experimento hubo una convocatoria, si no me equivoco hubo una convocatoria para, dijeron algunos rasgos, gente pilas, gente que quería hacer radio yo estaba súper animada entonces fui, busqué información básicamente y desde ese día me quedé Bueno, un hecho muy relevante que recuerdo siempre es el atentado de las Torres Gemelas no había muchos medios de internet pero tratamos de conseguir toda la información necesaria para salir en vivo fue un momento muy emocionante y también de nervios porque era una de las primeras cosas que transmitíamos en vivo una cosa muy seria que estábamos prácticamente no empapados del tema éramos chicos de 19, 20 años que ante una información tan grande estábamos también asustados entonces la radio creo que en ese momento fue una fuente de información muy, muy, muy importante para los alumnos que estaban acá bueno, la radio prácticamente a mí me abre las puertas a nivel profesional y aprendiendo todos los días cosas nuevas el sentido de la responsabilidad a full eso me sirvió muchísimo profesionalmente a tener las herramientas básicas para que ante alguna información importante, relevante o algún suceso que pase de manera inusitadamente pues tenga que salir adelante en un programa al aire Frecuencia Ucil, una verdadera escuela para hacer comunicación que también está我知道 que también está en las puertas que gracias a a